Mamba, Tuku. ¿Quién arranca? Yo pensé que ya lo había hecho. ¿Y de vuelta? Y de vuelta, 40 segundos. ¿Ya ha empezado? Arranca Tuku, un minuto y de vuelta. Arranca Tuku, termina Mamba. Villan. Yo quiero una mano al aire porque esta es la mía, gente. Todo con las manos en el aire, gente. Voy a poder respetar Mamba. Ok, 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 ok. Ok, ok. 3, 2, 1. Y la verdad no compro lo que Mamba vende. Yo no sé por qué a ustedes les sorprende. Se hace todo el tiempo el zurdo porque me pretende. Es un político disfrazado de rebelde. No jodan, yo no le compro nada a este tacaño. Que viene con las rimas para hacer hace años. Que dice que en el rap no quiere plata y acomodo. Pero en el camarín cobra el caché. Igual que todos, entonces, a mi no me jodas con esa mierda Yo soy un calleta guacho, yo si tengo checa La verdad que vengo 10 franes A algunos le mentís, pero tengo el doble de edad que tus fans No me la voy a creer, idiota Si yo soy el cacota, al mamba de seguro que lo hago pelota Yo soy tu currán y le pardo toda su tropa Yo salto su rampa con esta tabla toda rota Hago esquilas, triple flip o también 360 Yo tengo el estilo tranqui que te la argumenta En tu currán, che, le entendés, con rimas te revienta Sos un pajarito en el medio de la tormenta No entendés el flow del contenido No entendés de nada, mamba, vos ya estás dolido Estás deprimido, estás resentido Perdiste y lo sabés, mi amigo Mamba, no se vende, es lo que este no entiende Dice que soy demagoco y lo hace para la gente Yo no soy un político rebelde Tengo sentido crítico al igual que residente ¿Qué es lo que hago? Yo no soy surto ni de derecha, pero sí que le mando mecha Al fin y al cabo yo siempre le gano y por detrás La pregunta es de qué lado de la mecha te encontrás Así de corta, no me soporta Son rimas gordas que te deportan Mi nombre es Jordan y la hago corta Mis rimas te están tan locas Tendría que cerrarme en el borda Demasiado loco, pongo el foco Dice que mis fans son todos jovendes Que mis fans son todos jovendes Pero le dan la guita de la que él tanto depende Así de corta, yo no me vendo Y no me importa, no pertenezco Yo soy de barrio Me represento en el escenario Levanto el dedo a Lutero Y también al comisario Al fin y al cabo represento mi nación Lo que estoy haciendo es improvisaciones Mi canción es mi país y mi canción Este utiliza la violencia como medio de comunicación ¡Tiempo! ¡Aplausos para la ira, gente! ¡Aplausos para la ira, gente! Yo sé que soy digno de un rapper que no es culto Yo no pierdo el equilibrio Si pensás que soy zurdo Te hace falta leer un libro Así de corta, sos un imbécil Y si yo soy zurdo, yo soy zurdo como Messi O como Maradona Y no por la droga Y como Buda Me siento en el aquí y ahora Eso es lo que hago Yo me descontrolo Puedo contra todos La jauria de lobos Espero que te duela En el ojo de la tormenta El pájaro donde mejor se vuela Porque no corre viento Represento mi talento Yo nunca le siento Este es un bigote El cine fiente Le miento pa' que le griten los sacotes Yo no miento Nunca miento Así de corta Me mira con cara De que no me soporta Me parece que la luz Es lo que me guía ¿Qué pasa tú? Cusaste después toda la energía A mí no se me va Siempre se regenera Esto es lo que este espera Prolifera Y así lo nunca debe Si me ponen en la cancha ¿Cómo esperan que no juegue? Vamos a la mano levantada La mano arriba Y con la mano levantada Quiero la mano levantada De quien quiera Entrar al congreso Y sacar todo a la patada Hagamos ruido En tendencia Hagamos el quilombo Y la verdad Que vos dos sos en sí ¿Por qué le decís A la gente que no le mentís Si la dejó aquí va a la empresa Y después viste de disti ¿Cómo es? ¿Cuántas long nights A un veramono No se dan cuenta Que esto mintiendo Es un bobo Es como del caño El camarada Porque es populista Pero nunca ganó nada Es como tejor De todos lados No entendés las rimas Con el verso improvisado Pero sos antecebado Y de los fríteres Le doy el premio Al mejor peinado No me jodan Tengo un flow que sale Saboreciente No ponés las rimas Entendés Sos diferente Entendés A todo ritmo Ser real Es hablar Y también hacer lo mismo Vos solo hablás Pero medio que estás cansado Cuando hay que opinar De lo que de verdad Te está pasando No sé canciones de vano Solo le escribe A la chica Que lo anda agorriando Al topete No entiende la rima Es un torete Yo debía ganar Entendés que esto se ensale Mis ritmos sobre las intromesales Que están causando heridas Que nadie en la vida Va a curarse ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Río Quilombo, jefe! Si la gente me acompaña Es curado a taquitos A la vuelta de 5, 4, 3, 2, 1 ¡Réplica! 4 por 4 Dos minutos Villamos Estos son los últimos Dos minutos de la noche Así que si no la rompen en ruido No se suelta nada Ah, 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 ah Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, es su curado Ok, 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 ok 3, 2, 1 ¡Tiempo! Quiso mentirles Pero acá llegó el mejor Que no va a dejar Que la gente piola Cometa error Ay, por favor Que sentí dolor Trajo máquina de humo Pero yo un ventilador Traje máquina de humo Para mi dolor La máquina de humo Esa es su opinión Traje máquina de humo Para tu información La máquina de humo Está dentro de mi pulmón La máquina de humo Está dentro de tu pulmón Ay, qué piola sos Ay, qué buena sensación Es de verdad Nadie a Mampa le gana Si él es el mejor del mundo Esfuma marihuana Me parece que te agarra histeria Yo te dejo en la miseria Esas son rimas serias Rimas serias Dice que no gano Yo le gano A el parce del ciclo Enciclopedia Sí, le ganaste Enciclopedia Qué cebado Yo me acuerdo Que lo carteleaste En todos lados Y la verdad Que a todo ritmo Dejame en la miseria En cualquier lado Los reales sobrevivimos Dice que gano Y lo carteleo En todos lados Dice que gano Y lo carteleo En todos lados De verdad Lo carteleo En todos lados Hermano Esto es porque En Facebook Me tiene refichado No Cómo lo voy a tener Fichado No se dan cuenta Muchos Y que no está Recatado Yo no lo carteleo En todos lados En la calle Casadito Yo hago Cas de casado Me parece Que él no tiene nivel Yo sí vi Lo que pone en Facebook Se lo voy a decir Y no a joder Posta Que yo tengo nivel Vos en Facebook Caminás a pibes Que son más chicos Que él No Mentira ¿A quién me amenazar? Si alguien dice Que es verdad La mano pueda levantar No es que estás mintiendo Todos saben la verdad Cuando empezás a mentir Ahí perdiste la dignidad Yo no miento Los pibes saben Que yo nunca miento Lo que estoy haciendo Es acto de sinceramiento Me parece que este Es un rapero muy torpe Das la cara por tu compa Solo a los golpes Somos a los golpes Dice que sinceramiento Yo soy tu currán Esto es un incineramiento Te estoy haciendo mierda Todos los sentimientos Trajes una bomba Que vos ya tenías adentro Soy humano Hermano Represento a donde andamos Juntos vinimos Juntos nos vamos Así de corta Es lo que proclamo Y sin incinero Estoy tranquilo Cual budista tibetano ¡Cupo! ¡Aplausos, al menos, quilombo, gente! Si la gente me acompaña A la vuelta en Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Réplica! Va a ser exactamente igual Cuatro por cuatro Dos minutos Arranca Bamba Termina Tucu ¡Villan! 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 ¿Estás ahí? ¡Villan! ¡Villan! Como la gendarmería en China La puta vida, yo sería policía Me cago en la gorra del ejército y no lo sortiva Me cago en la policía Y en los que le nombran en batalla para conseguir la horriba Dice que yo sería policía Y encima no creen que él dice mentiras Vos sos una zorra y si sos policía Te meto por el norte de tu propia cachiporra Pero acá dije que sería policía y es tarde Nunca dije que sería gorra No haga tanto alarde Cómo va a ser policía este sedarde Si no tiene huevos ni para ser un cobarde Vos sos policía y la gente ya lo sabe En cambio yo soy libre y vuelo como las aves Vos sos policía porque te gusta la sangre Reprime a los pibes que se mueren de hambre Eh, pará, ya se dieron cuenta que estás mintiendo No se muestra que sigas actuando y contradiciendo Yo me cago en la policía Soy del su cuna y moro, re rocho ¿Qué me decían? Sos tremendo rocho Después me agarran las piñas Después se hace el piolita, corte que el ojito guiña Vos me das asco Quería a un rapero de verdad y me trajo tremendo chasco No, pero la verdad, ¿sabes que eso es cascor? Yo soy el su currán y es obvio que rapeo mejor Que debía cargar a piñas y el pedo perdedor Una cosa es ser chacal y otra es abusador Cosas abusador igual que pacto Y después dicen que son feministas Esta compre me da asco Pura hipocresía, pura hipocresía Y acá hay un machista, ¿qué decía? Pero no dije de eso No dije de ese acosar No dije de ese acosar No entendieron bien La verdad que sos un falso aliado, my friend No hace falta que nombres a chicas pa' que ellas te sientan bien ¡Tiempo! Vamos a las pibos ¡Vamos la papa! La planta de cinco Cuatro Dos Uno Garatú Un aplauso para gr coach Gente, muchas gracias por venir Nos vemos el próximo aviso ¡A la misma agrá Virgen! ¡Vatos! ¡Gato!